¡Hola fantasmitas! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien, 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 bien el día de hoy. Hoy estoy grabando en mi casa, así que hola a mi casa. Ya saben que cuando grabo aquí es porque una, se me hizo tarde, o dos, pues no pude manejar a casa de mi mamá por diferentes cosas. Así que justamente ahorita estoy grabando esto a las diez y media de la noche, así que por obvias razones no pude ir a casa de mi mamá. Ya me quedé aquí, dije aquí ya voy a grabar, me dio ganas de grabar hoy súper tarde y pues aquí andamos. Pero en fin, el día de hoy les traigo un video muy interesante. Este tema creo que se tocó las primeras veces hace muchos años, antes de que incluso yo iniciara en YouTube. Entonces, algunos de ustedes tal vez sepan del tema, algunos de ustedes tal vez no lo sepan, ya que yo no lo sabía. Este tema me llegó por recomendación de una fantasmita que me envió un mail, investigué el tema y decidí hablar sobre esto. Así que igual si ustedes tienen otro tema que quieran que hable, me lo pueden enviar al mail que está en la cajita de descripción. Y ahí me pueden enviar también su historia y demás, ¿ok? O sea, no nada más recomendaciones, sino también su historia y bla bla bla. Pero bueno, el caso es que si a ustedes les gustaba este show de televisión cuando eran niños, posiblemente se salvaron de desaparecer así como lo escucharon. Al principio, este show se mantenía como escondido. Bueno, más bien, la gente no quería quemar el show. Más adelante les voy a explicar por qué. Pero ya se supo cuál show era. Algunas personas dicen que sí existió, otras que no. Y que solamente fue un efecto Mandela como el show de Candlecote. Que ya he hablado de esto también. Pero bueno, antes de comenzar recuerden suscribirse. Que a pesar de que este no es el cuarto de Chuck, Chuck puede ir a sus casas. ¿Quién es Chuck? Chuck es el fantasma que vive en el cuarto de mis hermanas. Que es donde grabo en casa de mi mamá, que es mi fondo principalmente. Y pues hace muchas fechorías. Así que bueno, yo les recomiendo. Y aquí van a estar mis redes sociales, como lo están viendo aquí en pantalla. Aquí me pueden seguir por todos lados. Tengo mi Instagram, Facebook, TikTok y Twitter también. Los quiero mucho y vamos adelante con este video. Ok, vamos a manejarlo como se manejó desde un principio. Ya que este show lo hacían llamar el show M. Simplemente así, el show M. Y pues nadie sabía bien de qué se trataba. Hasta que ocurrió una desgracia alrededor de este show. Que fue cuando se hizo como muy conocida esta experiencia. Y les digo, muchos años después. Me parece que fue Dross el que investigó las coincidencias con cierto show que sí existe. Y dieron con que era este. Ok, entonces bueno. Este show era un show para niños. Ya que como pueden ver aquí en las imágenes que les voy a estar poniendo. Pues era como de estos shows que son como de animalitos. Así como Muppets. Como ya saben, Botargas que le llamamos aquí en México. Y pues de humanos, ¿no? Que interactúan tipo Plaza Sésamo. Precisamente traigo mi playera de Plaza Sésamo hoy. Coincidencias, no sé. Más o menos de ese estilo. Que ya saben que hay muchos. Entonces pues generalmente su público es de niños. Algunos más grandes, algunos más pequeños. Pero va dirigido a niños. Tenía muchos fans alrededor de pues todo el mundo. Pero esta historia va de dos hermanos. Era una hermana mayor y un hermano menor. Los dos eran fans de este show, del show M. Lo veían sin perderse ningún capítulo. Y también una amiga del hermano menor. Que vivía justo al lado de su casa. También era súper fan. Por lo cual pues se juntaban los tres. Después de la escuela pues a ver los episodios pues en la televisión. Y de repente pues la hermana de este chico, como les dije, era un poco más grande. Por lo cual pues ella andaba, o sea, sí le gustaba el show. Pero también andaba ya como en otros asuntos. Y en una de esas, en las revistas que veía la hermana. Revistas pues sí, como de temas de chicas, adolescentes y demás. Apareció cierta convocatoria. En dicha convocatoria pues decía que... Pues que si querían ser parte del club de fans de este show M. Y para ser parte del club de fans era muy sencillo. Simplemente tenían que responder unas preguntas. Enviar como las preguntas con su nombre y demás a cierta dirección. Y pues de ahí ya les iban a contestar si eran parte del club de fans o no. Pues dependiendo de las respuestas, si estaban correctas o no. Total, los tres, es decir, la hermana mayor, menor y la amiga. Se juntaron a responder las preguntas. Ellos comentan que las preguntas eran pues bastante difíciles. Porque algunas pues tenían que irse como a los primeros episodios del show para poderlas contestar. Pero bueno, entre los tres pudieron armar lo que fueron las preguntas. Y pues cada uno envió por separado un sobre. Pues sí, porque pues iban a ser diferentes miembros. Y pues lo enviaron a la dirección que venía en dicha convocatoria. Donde decía pues ser parte del club de fans. Y va a haber como ya saben sorpresas especiales y demás. Total, envían su carta. Hasta ahí todo normal. Ya que este tipo de cosas sí existía. Ya saben, estilo Disney, una cosa así. Hasta ahí les digo todo pues normal. Todo bajo supervisión de papás. Porque les digo esto era un show de niños. Total, pasan algunos días y les llegan sobres de regreso a cada uno de ellos. Pues diciéndoles que felicidades, que eran parte del club de fans. Y ya saben, estas tarjetitas donde decía su nombre, su foto y todo lo demás. Así de que miembro oficial, ¿no? Casi casi. Y pues ellos están en realidad pues muy muy emocionados. En este sobre también llegó pues una carta donde decía que se prepararan. Porque en su ciudad iban a ir los personajes oficiales junto con un autobús. Pues para hacer juegos con ellos, convivir con ellos. Y pues ya saben, como parte del marketing, ¿no? De la marca. Sí, vamos a visitarlos. Y se van a ganar premios y demás, ¿verdad? Entonces ellos estaban realmente muy emocionados. También decía en esta carta que los que participaran en mínimo cuatro actividades que les iban a poner los personajes iban a ser miembros, como miembro elite del club de fans. Entonces pues obviamente ellos estaban muy emocionados. Les enseñaron las cartas a sus papás y sus papás les dijeron, bueno, pues que sí, sí podían ir. Ya que era literal el siguiente sábado de ese en el que estaban. Entonces pues hasta ahí muy bien. Ya tenían permiso, ya todos iban a ir juntos y todos estaban mega emocionados. Obviamente la semana se les pasó muy muy despacio porque ya querían que fuera el día. Cuando llega el día hubo una casualidad muy extraña. Ya que los tres iban a ir juntos. Pero la hermana mayor se había ido de pijamada un día antes, pues con sus amigas. Entonces los papás de ellos dos querían esperar a que llegara la hermana, obviamente para pues llevarlos juntos, ¿verdad? Entonces cuando llega la amiguita de al lado y les dice, oigan, ya me voy a ir, mi mamá nos puede llevar a todos. Pues los papás de estos chicos les dicen, no, mejor nosotros nos vamos por separado porque todavía no llega pues la niña. Y pues los queríamos esperar. Obviamente pues el niño o el hermano menor se quedó pues haciendo berrinche y pataletas y demás porque pues ya se quería ir. Si empezaba la una, se iban a ir como 12.40, pues para evitar filas y demás. Pero los papás le dijeron que no, que no, que no. Y si seguía siendo berrinche no iban a ir, por lo cual pues el niño cede, ¿no? A que bueno, nos esperamos. Llega la hermana una media hora después. Es decir que ellos llegaron al lugar donde los habían citado pues como una 40, pónganle. Llegan y ven que efectivamente pues hay un montón de gente, como había predicho la mamá de la amiguita. Pero bueno, entonces ellos se acercaron y se empezaron a dar cuenta que en este lugar había... La mayoría de gente eran adultos y tenían caras raras. O sea, algunos estaban riendo pero la mayoría tenía cara de preocupación. Y sí había unos cuantos niños que posiblemente pues recién habían llegado. Pero en toda la multitud encontraron a la mamá de la amiguita de a un lado, de la vecinita. Y ella era la que tenía cara preocupada. Entonces cuando se le acercan le dicen, oye, pues ¿qué pasó aquí? ¿Dónde están los personajes? ¿Dónde están los niños? ¿Dónde está pues tu hija, verdad? Y les dice que sí llegaron los personajes en el autobús, así como decía en la revista. Bueno, en la cartita que iban a llegar. Y que estuvieron ahí un rato pero que les dijeron que ellos habían armado como un set de grabación. Idéntico a lo que era, pues sí, el set del programa. Y que primero se tenían que ir todos los niños en un autobús. Obviamente como parte de la experiencia. Y que el siguiente autobús que iba a salir para alcanzar a los niños pues era el de los papás. Algunos papás no dejaron que se fueran sus hijos con unos desconocidos solos. Pero hubo algunos que sí los dejaron. Incluida obviamente la amiguita, la vecinita que vivía a un lado. Entonces su mamá decía que ya había pasado un rato y que el autobús de adultos pues no venía. Al escuchar esto pues estos dos hermanos se asoman así al camino como para ver si alcanzan a ver si ya viene otro autobús. Pues para llevárselos. Y pues nada que llegaba. Y nada que llegó. Es decir que ni siquiera llegaron a recoger como otra oleada ya saben de niños. Y tampoco los adultos. ¿A dónde se habían ido con los niños? Quién sabe. Nunca supieron. Ellos no alcanzaban a entender porque eran niños que era lo que estaba pasando. Porque pues nada más veían y esperaban pero pues no pasaba absolutamente nada. Cuando le preguntan a los papás bueno pero ¿por qué los dejaron ir? Y les dicen que pues todo el autobús se veía oficial. Ya saben con el logo oficial. Los personajes idénticos. O sea que parecía que los habían sacado así literal de lo que era el set de grabación del programa. Y que pues por eso se habían confiado y los habían dejado ir. Y que aparte sí están dando dulces y demás. O sea sí estaban haciendo lo que habían dicho que iba a pasar. Pero bueno cuando se los llevan pues ya no regresan. No supieron a dónde se los llevaron. Simplemente dijeron un poco aquí afuera de la ciudad. Y pues ya los adultos se quedan ahí. No entendieron muy bien estos dos hermanos que pasaba cuando llegó la policía. Llegó nada más un rato después. Y pasó tanto tiempo que mejor ellos se fueron a su casa. Se regresaron. Y su amiguita la vecinita no volvió. Al día siguiente bueno ya empezó un episodio nuevo de dicho programa. Y en ese programa aparecen pues los personajes. Pero aquí hubo algo diferente ya que el personaje principal decía. Si están viendo esto llamen a sus papás porque esto es importante. Necesitamos que todos los escuchen. Su mamá ya estaba ahí sentada porque les digo. Esto pues le había pasado a su conocida. Pues a la vecina de al lado. Amigo de ellos de toda la vida. Y lo que dijo este personaje fue. Que eso. El autobús. Y el tour. Y el club de fans. No existían. No eran ellos. Ellos no habían hecho ninguna convocatoria. Ellos no habían hecho ningún club de fans. Ellos no habían anunciado nada. Y que todo lo que había pasado en esta ciudad. No se ligaban a ello. Porque ellos no habían dicho nada en el programa oficial. Lo cual era cierto. Había salido como en una revista. Y lo que les había llegado pues era independiente. Que si tenía logo. Si tenía todo puesto. Pero pues nada. O sea no podían confirmar. Se dejaron llevar. Pero no podían confirmar que efectivamente. Si era del show. Porque en el programa pues no habían dicho absolutamente nada. Aquí lo curioso es que pasaron meses. No supieron nada de los niños. No supieron nada de su amiguita de a un lado. Pasaron unos meses. Y le llega a la mamá de la vecinita. Una cajita. En esa cajita. Traía su membresía gold. Su membresía dorada. Membresía élite. Como ustedes lo quieran llamar. Con la foto de la niña. Con su nombre. Dirección y demás. Y aparte traía un video de un minuto. Donde básicamente se veía a la niña. A su vecina. Con la misma ropa que traía. El mismo día que desapareció. Que la llevaron a donde estaban los personajes. Y efectivamente sí estaba ahí en el set que habían hecho. Con un personaje a un lado. Y la niña solamente decía. Mamá me gusta mucho estar aquí. Ojalá estuvieras aquí. Y eso es todo. Ya. No supieron nada. Cuando los dos hermanos supieron de este video. Ellos simplemente dijeron. Bueno pues tal vez si le gustó mucho. Y por eso ya no quiso regresar. Pero no tuvieron conciencia de lo que había pasado. Pues ya que fueron más grandes. Hasta ahorita no saben nada de su amiga. No saben qué le pasó a los demás niños. No saben absolutamente pues nada. Entonces bueno. Ahí queda lo que es la historia. Les digo que algunos dicen que. Que sí fue real el show. Otros que no. Otros que fue efecto Mandela. De que sí existía. No existía. Y demás. Ya ven que de repente tenemos como. Pensamientos. O recuerdos. Que muchos concordamos. Pero resulta que eso no existía. Pero como les digo. Dross descubrió coincidencias con cierto show. Que sí existió. Llamado. The New Zoo. O como el zoológico nuevo. Tipo. Ese es el programa al que se están refiriendo. Como Show M. Después se supo. Entonces pues. Bueno. Ahí está todo el misterio. Ya después de ahí. Pues obviamente. Ya el programa. Pues ya. Como que quedó en el olvido. Y pues. Hasta ahorita no se sabe nada de los niños. Algunas personas dicen que también. Esta historia estuvo basada. Más o menos. En lo que fue Candle Cope. Que también es un programa. Que fue un efecto Mandela. Que muchos recuerdan haber visto. Pero realmente nunca existió. Pero sí existió. Pero muchos lo vieron. Y muchos no. Bueno. Que pueden encontrar algunos episodios. En YouTube. Pero dicen que fueron como. Como hechos por fans. No tanto de que sí existiera. Así que bueno. Me gustaría que me dijeran en los comentarios. Si ustedes ya habían escuchado. De esta historia. Experiencia Creepypasta. Efecto Mandela. Que les acabo de contar. También de Candle Cope. Y bueno. Eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Los quiero muchísimo. Y estoy leyendo sus comentarios. Aquí. Justamente. Ya los estoy leyendo. Los quiero mucho. Y les mando muchos besos. Bye. Y les mando muchos besos.